¡Hola amigos! Mi nombre es Katy García y este programa te va a encantar porque estamos recibiendo el año con película nueva. Sí, me refiero al sueño del regreso de Luis Molina Casanova. Así que no te quites de este tremendo especial de Cine Movida. ¿Qué espera el presidente de la Universidad de Santa Rosa de esta película? Bueno, espero, como siempre, de Luis Molina un gran talento, una obra extraordinaria, un reflejo de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestros retos por venir, y una gran actuación, unas obras bien lindas, tiene segmentos que fueron firmados en Sagrado. Hay muchos estudiantes de Sagrado trabajando en la obra, así que ¿qué puedo esperar? ¡Una maravilla! ¿Cuán importante es para la Universidad que se hagan este tipo de producciones, y más con los profesores de la misma institución? Bueno, la Universidad de Sagrado Corazón tiene el privilegio de tener una facultad muy respetada, no solamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico. Uno de esos profesores, Luis Molina, es un cineasta muy reconocido, y al grado se siente honrado en tenerlo a él en nuestra facultad, y compartiendo su talento y sus experiencias con los estudiantes. ¿Cuál fue su participación en esta película? Porque sé que participó en la guagua aérea, pero ¿cómo más o menos usted lo compara? Bueno, el personaje es más breve, ¿verdad? En esta película, que lo que fue en la guagua aérea. Pero, realmente, pues lo disfruté mucho haciéndolo, fue mínimo. Espero que no me hayan recortado en la edición, usted sabe que a veces, pero creo que las noticias que tuve, las escenas que hice están presentes. Tremón Garrieta, ¿cómo estás? Muy bien, bien, loco por ver la película, no la he visto. ¿No la he visto? No la he visto, no la he visto. Y me han comentado de lo que presentan en el cine ahora mismo, de los cortos, que la gente se ríe muchísimo, así que estoy un poquito ansioso. ¿Y cuál es el personaje que tú haces? Es el primo que habla así, hello. El primo es el flight attendant, imagínate, del avión. Y todas las pocas vergüenzas que hago allí, pues las vamos a ver. Como no la he visto, yo sé que hay muchas cosas que se editan en las películas, pero de lo que me han comentado, pues ha gustado mucho lo que he hecho. ¿Cómo te ha parecido la experiencia de trabajar con Luis Molina? Pues tú sabes que yo soy estudiante de Luis Molina. Bueno, estudiante de Luis Molina, yo me gradué de ese grado hace unos cuantos años, estudié con el cine, pero yo quería ser artista, aunque estudié comunicaciones y producción de televisión y radio. Pero mi sueño era hacer una película algún día en mi vida, y esta es la primera película mía. Jonathan, cuéntame sobre tu personaje. Mi personaje se llama Cristóbal Colón, y bueno, en realidad, según él, es Christopher Columbus, porque él reniega de su raza, de sus raíces y de su familia, y él quiere vivir una vida totalmente militar y en Estados Unidos, haciéndose idea que es más gringo que el dólar. Hasta que entonces, debido a este misterioso ticket que le regalan, él llega a Puerto Rico y entonces es que se topa con su verdadera identidad, terminando inevitablemente de enamorarse de quién es y de sus raíces. ¿Cómo te ha parecido la experiencia de trabajar con Molina? Molina es mi profesora allá en Sagrado Corazón. Sí, fue quien me enseñó la primera clase de cine cuando yo estudié en Sagrado. Y para encontrarme con él, obviamente, las audiciones las hice yo al ver a otro actor, no poder hacer el papel a otro actor, pues entonces se dieron el proceso de rigor de audiciones, yo fui a dos de esas audiciones y me escogieron para el papel. Cuando me escogieron, entonces fue que yo revelé, ¡Ave María, lo que uno tiene que hacer para reunirse otra vez con su profesor! Y él, ¿cómo? Y yo, ¿no se acuerda que en el año usted me dio clase? Y ahí fue que él dijo, ¡Muchacho, tú eres aquel inquieto que estaba en tal sitio! Y esos son otros 20 pesos. Pero para mí fue bien especial, reuníme una vez con mi profesor, yo entiendo su lenguaje, entiendo, obviamente, cogiendo clases con él, pues entiendo qué es lo que él dice, no tan solo lo que menciona, sino qué es lo que quiere decir. Y pude, entonces, formar parte del empuje de este proyecto, que ha costado tanto, pero ha dado tanto gusto. Johnny, cuéntame de tu personaje, porque sé que es uno bastante cómicón. Ah, ¿mi personaje? Bueno, sí, mi personaje se llama Brian Kelly, es un americano irlandés. Si te fijas en la película, fíjate bien, tengo los ojos azules en la película. Él es la persona representante de la línea aérea Delta Airlines, encargado de llevar a los puertorriqueños a Puerto Rico. Él, pues, es su trabajo y no es que tiene afinidad con los puertorriqueños. Y él, pues, quisiera estar haciendo otras cosas en vez de estar brigando con los puertorriqueños. Así que, pues, van a ver eso en la película. Él no habla español. Toda la línea de Brian Kelly en inglés, él trata, el pobre trata de hablar español. Y hay unos momentos jocosos, cómicos, él tratando de hablar español y hacerse entender. Y hay una línea muy jocosa en la película. Al final, después que él da la presentación, la bienvenida a todos los puertorriqueños, él dice al final, y como dicen allá en Puerto Rico, órale, güey, ándale, ándale, ándale. O sea que, dando a entender que la gente allá en Estados Unidos piensa que todos los latinos son iguales. Sí, hace un cambio. O sea, en la película, yo creo que yo soy el único, aparte de Aguilda, pero Aguilda no se nota que está haciendo otra cosita dentro de la película. Pero yo soy de los actores que tengo dos personajes. Tengo a Brian Kelly y, ¡ah! Tremendo, ya ustedes saben quién, hace una aparición como la azafata con el personaje del primo de Remyon Arrieta. Arrieta en el avión. Así que tienen que verlo. Es cortito, pero sabroso. Tremendo. Para culminar, ¿cómo trabaja con Luis Molina? ¡Ah! Es, mira, lo tengo de frente, por si acaso. Pero aunque no estuviese, el hombre es fantástico. Él te deja crear. Él sabe lo que él quiere. Él va directamente al grano. Él no pierde tiempo. Y si él tiene fe de que tú tienes el personaje bien logrado, él te da rienda suelta. O sea, trabajar con el hombre. Yo espero trabajar con Luis Molina de nuevo. Hay unos proyectos pendientes y me parece que sí. Y para mí va a ser un honor de nuevo trabajar con ese señor. Luisa, háblame sobre tu personaje dentro de esta película. Bueno, este personaje es una de esas periodistas incisivas que lo que quiere es buscar el lado oscuro de todos sus entrevistados. No es como tú. Tú quieres divertirte aquí esta noche con nosotros. Ella no quiere divertirse de ninguna manera. Y quiere sacar lo más negro del pasado de sus entrevistados. Y cuando no lo logra, se frustra y llega a caerle mal a todo el que esté a su alrededor. De hecho, en cierta ocasión que veremos ahora, hasta se gana un mal rato por sus imprudencias y sus necedades. Este, es un personaje que yo espero que diste bastante de mí. Porque si yo soy así de ácida y de agria, Dios mío, la verdad es que lo que me espera en la vida es terrible. Pero dentro de todo, pues es divertido porque las situaciones que suceden a su alrededor, pues son muy cómicas. ¿Cómo comparas esta película con la guagua aérea? Bueno, en la guagua aérea se fueron para Nueva York. Ahora ellos han ganado, algunos de ellos han ganado un premio donde van a regresar a Puerto Rico. Y es lo que vamos a ver aquí. Esto va a ser actual. O sea, se desarrolla en tiempo presente. Y vamos a ver muchos de los personajes que vemos en la televisión interactuando con aquellos que se fueron un día para Nueva York. Yo creo que es una segunda parte muy divertida. Muy, muy divertida. ¿Y cómo te ha parecido la experiencia de trabajar con Luis Molina? Deliciosa. Luis Molina es un hombre con el que se trabaja de modo bien fácil. Tiene una comunicación con los actores bien sencilla. Donde llega a nosotros, para nosotros poder comprender cuál es la visión de él. La visión de él para con esta película era simplemente reírnos de nosotros. Nosotros tenemos licencia para reírnos de nosotros. A nosotros no nos da gracia que venga otro a burlarse de nosotros. Pero cuando somos nosotros mismos, pues lo podemos hacer de otra manera. Y Luis tiene un sentido del humor delicioso. Cuéntame un poquito sobre tu personaje. Mi personaje se llama Daisy Martínez. Daisy es la esposa de Baldo. Personaje que interpreta a Teófilo Torres. Y ellos tienen una hija que se llama Maggie. Y entonces Daisy es una puertorriqueña que tuvo que emigrar muy niña. Tenía ya familia en Nueva York. De esas familias típicas que es un ir y venir constante entre Nueva York y Puerto Rico. Y nunca había regresado. Por distintas razones, ¿verdad? Casi siempre económicas, ¿no? De no poder tener el dinero para regresar a Puerto Rico. Así que para ellos dos es un sueño hecho realidad el premio que se gana para regresar a Puerto Rico. Así que fue un deleite representar a ese personaje muy bonito. ¿Cómo comparas en términos de contenido esta película con la de La Guagua Aérea? Bueno, La Guagua Aérea eran muchas historias, perdón, muchos cuentos, ¿verdad? Distintos, de distintos personajes. Esta es una historia completa, aunque sí tiene otros personajes que tienen sus propias historias, ¿verdad? Es una historia actual, contemporánea, es distinta en ese sentido. Pero básicamente trabaja los mismos temas en este momento que vivimos, ¿no? Entonces puede ser un poco una revisión de esa particular relación que te mencionaba hace un momento entre los puertorriqueños de la isla y los puertorriqueños en Nueva York. Seguir mirando eso, que es siempre interesante e importante. ¿Cómo es trabajar con Luis Molina? Maravilloso. Trabajar con Luis Molina es maravilloso. Él es un encanto de personas muy amable, muy respetuoso, muy paciente. Y en ese medio que hay que repetir y que hay tantos asuntos técnicos que tienen que estar en su punto para poder hacer el trabajo, que eso me impresionó. La cantidad de gente que está bajo el mando de Luis Molina en el medio del cine, como él lo hace, es impresionante. Entonces, hay que tener muchas buenas cualidades para poder llevar eso a buen término y él las tiene. Entonces, vamos a ver.